Ayer un rancho de Gallarit se llama el cuas de Comatillo 7 de agosto fue cuando nació el amigo De Macario Aguayo y María Ramírez De ahí salió Juanito Ese morrillo ha sido alegre y muy bueno pa'l trabajo Allá en Compostela hizo su escuela desde abajo Nomás salió a la prepa y se fue a buscar trabajo Noventa y ocho Se fue pa'l monte con Alfredito su hermano Le batallaron pa' cruzar y lo lograron Y andan en Seattle los hermanos trabajando Agradecido Con Heriberto su carnal por el apoyo Y que agradezco el chingo destrozador Y mi única hermana en la familia es un tesoro Y un saludo para toda la raza chambiadora Y arriba la gente de nuestro México lindo y querido Poro Nayarit y compadre Y así suena Compadre Alejandro Poco a poquito Logro sus metas y todo lo que quería Porque en esa empresa Construcción y también de Cali Sus cuatro hijos con el amor de su vida Michoacán Me regaló una mujer de las más bonitas Agradecido con esa tierra bendita Le dio sus hijos y su gran amor Lupita Ya me despido Le hice el corrido a este compa por buena gente Es apreciado y querido por mucha gente Los consejos de su padre los carga bien presentes Donde quiera que andes siempre deja huella Hace el bien sin ver a quien Lo dice Juan Carlos Aguayo Para su gente siempre al 100 De un một papá De un acompañador Con set de buxas Mírame ¿Verdad lo que quería? De un producto Cu beau De un producto Lo dice el derecho Pero counts Enveje Vivir ¿Verdad